Con éxito culminaron las segundas mini olimpiadas de desarrollo motor organizadas por el IMRE de Chía. Para este año se quiso organizar de una manera que, pensando en la edad que tienen los chiquitos y que no se cansaran, se fragmentó para que pudieran venir a participar los niños que estaban seleccionados en cada uno de sus jardines y sus colegios. Creo que se la gozaron por completo, estaban muy felices. Es muy emocionante ver la gratitud con la que estos niños reciben su medalla. Para ellos es un logro grandísimo y queda la experiencia de que tenemos que seguir trabajando para ellos. Ojalá la futura administración tenga en cuenta todos estos programas que han sido muy valiosos, muy importantes. Son nuestras segundas mini olimpiadas y ojalá continúe el año entrante con su tercera versión y cada vez más mejorada, con más expectativa, con más ganas de que todos los chiquitos quieran participar, quieran conocer sus habilidades y destrezas, porque de acá vamos a tener nuestros futuros deportistas de competencia. 33 instituciones educativas participaron en esta segunda versión de las mini olimpiadas. Tuvimos alrededor de 400 niños de 33 instituciones educativas, centrooficiales y privadas. Esto es muy valioso y esta es una labor que va en cabeza del grupo del área de matro gimnasia, Anselmo, Leidy, Vanessa, Viviana y Jacqueline. Ellos cuatro se comprometieron muchísimo con esta actividad y hicieron hasta lo imposible por lograr que todos los chiquitos pudieran participar. Tenemos mayor participación que el año pasado, así es de que significa que este año tuvimos una mayor acogida y sé que si se continúa haciendo, muchos colegios más van a seguir participando porque es un espacio importante para los niños. Cada institución educativa que participó de este evento recibió un kit deportivo, además de la respectiva premiación para todos los niños participantes. Se le proporciona a ellos las herramientas para que puedan seguir trabajando con los niños todos los talleres que se hicieron acá y todas las pruebas de habilidades que se desarrollaron durante la semana. Entonces se les hizo entrega de un kit muy sencillo pero que de verdad sé que sabiéndolo utilizar es muy valioso en cada una de estas instituciones. Vienen aros, vienen colchonetas, vienen raquetas, vienen pelotas y pienso que con estas herramientas podemos fortalecer muchísimo más lo que se logró en estas mini olimpiadas y muy seguramente se seguirá trabajando con los chiquitos y en las próximas mini olimpiadas pues vamos a tener muchísima más participación y vamos a dar cuenta de que el desarrollo psicomotriz de cada niño se va a perfeccionar mucho más y les va a ayudar no solo en su parte física sino en su parte intelectual. Entonces todo esto va amarrado, es muy valioso, así es de que pienso que todas las instituciones se van muy satisfechas, muy contentas, quisiéramos entregar muchísimas cosas más pero pues pienso que a futuro tendrá que ir mejorando este tema para poder fortalecer cada vez más esta parte deportiva de los chiquitos, de desarrollo motriz que es lo más valioso, lo más importante y lo que permitirá a futuro lo que te digo, tener deportistas de competencia. La ingeniera Gloria Rojas y Fuentes agradece y envía un mensaje a todos los padres de familia que participaron de esta actividad. El mensaje para ellos es de agradecimiento porque si ellos no están comprometidos con la labor de sus hijos es muy difícil, yo sé que no es fácil de pronto desprenderse de algunas actividades diarias pero venir y acompañarlos, yo creo que los más satisfechos de estas actividades somos los padres de familia porque ver a nuestros hijos allá participando, esforzándose y en el momento que reciben la medalla esa carita de satisfacción yo creo que es el mejor regalo que uno recibe de parte de un hijo. Entonces el mensaje es el agradecimiento infinito de parte del instituto, de todas las personas que trabajamos acá porque cada vez que vemos el grupo de padres de familia acá comprometido, decidido, apoyando a sus chicos, nos damos cuenta de que se está sembrando un granito de arena y que estos padres van a jalar otros padres y que a futuro todos tenemos que estar comprometidos con el desarrollo de nuestros hijos, en este caso un desarrollo que va a permitir que mejoren su parte académica y alejarlos de muchísimos, muchísimos contaminantes que tiene hoy en día la sociedad. Entonces padres de familia muchas gracias por acompañar a sus hijos y esperamos que lo sigan haciendo en todas las actividades porque pues de aquí depende que tengamos un mejor futuro para nuestros chiquitos.